¡Hola! ¡Hola! Estoy con... Marco y Chucho. Chucho los dos. Oigan, hoy estuve en Paralelo Estudio, ya he venido aquí, ya he posteado mucho aquí y porque me encantan, ya por fin amigos, un cambio de look, me lo despuntaron tantito, también, ¿qué me hicieron? Porque yo no tengo ni idea, pero me gustó. Pues hicimos un balayage para pues darte más luz y rellevar todo el video en tu cabello. Me encanta, vengan con ellos, les dejo aquí los datos. Confirmo que soy esa persona, o sea que sí puedo ser movida y lista para unas cosas, pero para las básicas soy la más estúpida del mundo, no sé dónde dejé mi coche, llevo como media hora buscándolo. O sea, les juro, no, no tengo idea. Pues ya ando aplicando la alarma, amigos, pero no, pues no nos suena, así que vamos del otro lado. Y así están las cosas, me tuvieron que ayudar después de una hora, gracias, es mi salvador y según yo no está nada difícil encontrar. Ahí está mi coche. Oigan, he tenido el día más largo, neta creo que de mi vida, no había tenido cinco minutos para descansar, para tomarme mi break y ya estoy aquí, obviamente enseñándoles el outfit también. Es algo que ya quería compartirles, la verdad es que no había encontrado el tiempo y pues nada, la verdad es que estoy muy emocionada, es una gran responsabilidad también porque va a conducirlos con personas con gran trayectoria, con gran callo, entonces pues no puedo fallar, estoy estudiando muchísimo todo, 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 todo para que los disfruten, les voy a dar muchísimos detalles y obviamente véanlos por MBS TV y neta va a ser un gran evento que están preparando, estamos preparando con muchísimo. O sea, cuando pedimos algo para llevar, nos referimos a un sándwich, no una ensalada para comer en el camino. No vamos a estar todo el tiempo tomando fotos, porque si no, nos vendían, o sea, y es de noche, ya no llegamos, entonces todavía dices, ay no quiero ir, que entonces me quedan, y me voy a decirles que estuvieron a punto de atropellarme y mi hermana no hizo nada, me la pasé fatal amigos, neta no siento el corazón, por eso estoy haciendo este incestor y no soy de esas personas que sube todo lo que hace en la vida, bueno sí, pero igual estas cosas chance las hubiera evitado. Los mejores juguetitos que me vine a encontrar, do you hate Donald Trump? Yes, we fucking hate Donald Trump, you really hate it. We really hate Donald Trump. Una disculpa amigos que haya tardado tanto en encontrar este chisme, pero pues no he encontrado un spot, ya saben, así como que íntimo para que la gente pues no les moleste amigos. Bueno, el punto es que soñé esto muy chistoso, no sé por qué me dedicaba yo en mi sueño a vender dibujos, pero les echaba como diamantina negra, pero me quedaba neta, o sea, otra onda, o sea, otro pex, y ya pues total me empezó a ir súper bien y empecé a ganar mucho dinero, pero al grado de que neta me empezaba a volver millonaria y en el sueño yo así de, pues yo voy a dejar la actuación y la conducción, porque pues realmente aquí sí soy feliz, y me levanté súper de buenas, lo que me puso a pensar de cómo no soy feliz ahorita, no sé amigos, fue chistoso. Confirmenme si son ustedes también como yo, de la gente que se toma una Coca-Cola con café cuando tiene cinco minutos de break, porque amigos, es lo mejor que existe, si no lo han hecho, pruébenla.